Pues ofrecemos un servicio de guardería enfocado fundamentalmente al bonsai y lo que hacemos es cuidar del bonsai cuando tú te vas de vacaciones. ¿En qué consiste el cuidado de un bonsai? Igual parece algo simple, pero no es tan simple. Es algo simple, es el cuidado de cualquier planta. Lo único que luego cuando ya te metes en trabajos más especializados, digamos, como puede ser el alambrado de las ramas, el guiado de las ramas, es decir, el dar forma al árbol, ahí ya sí que se empieza a complicar la cosa y corres riesgos importantes. ¿Por qué bonsai y no otro tipo de planta? Bueno, pues bonsai en principio porque la tienda es exclusivamente bonsai, pero vamos, cualquier planta que nos traigan la aceptamos en guardería. Pero bueno, el bonsai porque digamos que es como algo más particular en cuestión de lo que conoce la gente. A la gente le parece que es muy complicado cuidar un bonsai cuando no es tanto.